Buarecita de mi tierra En un pueblo de la sierra, viviendo tan tristeza Olvida ya tus quereres Al cabo pa' que los quieres, si no han de volver Jamás Usa rojas las mejillas Las nahuas a la rodilla, dicen que por la calor Usa las trenzas doradas Y las hojeras moradas, y las uñas de color Me dan besos diamontones Ardorosos mordelones, que a veces me hacen llorar A veces hasta ella llora El llanto la descolora, pero se vuelve a pintar Ya me voy, mi Juarecita Para esa ciudad bendita, donde me enseñe a calmar Llevo unas ganas inmensas De enredarme con sus trenzas Y de ponerme a llorar Llevo unas ganas inmensas De enredarme con sus trenzas Y de ponerme a llorar Y de ponerme a llorar Del